Nos vamos con la información a Francia, en la ciudad de París. Se vivió un momento de zozobra en la redacción del diario Liberación porque un hombre ingresó armado y logró herir a un fotógrafo. Este hecho ocurrió a las 10 de la mañana cuando un hombre armado con una escopeta recortada irrumpió en la sede del diario en pleno centro de la ciudad de París. Realizó varios disparos y luego se dio a la fuga. Un fotógrafo que trabajaba para la revista mensual Next resultó herido en el tórax y también en el abdomen y fue trasladado en grave estado a un hospital de la capital francesa. La radio France Info dio cuenta de que el asaltante llevaba en el momento del ataque un abrigo largo y también un chaleco antibalas. La brigada criminal de la policía judicial parisina a cargo de la investigación cerró momentáneamente el tránsito en la zona.